Hola panas de Shumir, hola panas de Steven Tyler, obviamente me enterré del concurso el día de ayer y estuve pensando todo el día en mi locura y yo dije chuta lo que mejor me sale haré un dibujo, un retrato para Steven Tyler, este es el tamaño que tendrá el retrato, ¿qué hora es? ¿qué hora empezamos? 10 y 23, son las 10 y 23 y bueno empezamos y vamos para adelante, nos vemos más luego. ¡Gracias! 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 Hola panas de Shumir, hola panas de Rosmir en todo el Ecuador y en todo el mundo, he terminado mi tributo, empecé el 23, hoy es 25, son las 3, son las 10 y media de la noche y he terminado, o no, aquí lo pueden ver esto se ha hecho en dos días y con mucho esfuerzo, con muchas ganas con mucha música, con mucho rock con mucho Shumir pero bueno, espero que les guste que valoren esto y que Shunta que acoliten y que me manden a los rockbooks espero que Shumir me acolite también porque tengo la intención de entregarle esto a Steven Tyler para que se lo lleven como un recuerdo de todos los fans y que abra las puertas a mucho rock y a muchas bandas y bueno, nos vemos en el Atahualpa el 5 de noviembre cuídense mucho muchas gracias por sus votos y nos vemos, chao gracias por ver el video 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 gracias por ver el video